Llegó el moreno, con amorol, la traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Llegó el moreno, con amorol, llegó el moreno, con amorol, llegó el moreno, con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York ¡Suscríbete al canal!